Para la Padre agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí Señor, a tu disposición. Para la Padre agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí Señor, Dios trino de amor. Hoy nos juntamos, nos reunimos aquí con el costumbre en la casa del Señor para darle gracias a Él por esta semana que ha terminado, por la semana que vamos a iniciar. Ofrecerle nuestros trabajos, ofrecerle también nuestros pesares, nuestras dudas. Estamos ya a las puertas de comenzar la pareja, ese tiempo de gracia, de serenidad, del reencuentro con el Señor, ese tiempo de conversión. La lectura de hoy nos van a ir introduciendo hacia el miércoles de la sinistra. Y en esta Santa Misa quiero rezar a cada uno de ustedes, por quienes nos hacen el bien, por todos los contribuyentes del 1% de nuestra parroquia. Y también quiero celebrar esta Santa Misa, por el eterno descanso de don Gustavo V. Barrasa, que falleció el 15 de febrero, nuestro vecino. Rezamos también por el eterno descanso de la señora Brunita Díaz de Oro, a sus 17 años de Pascua y por el tema de juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que amado y del Padre de Dios y de Jesucristo, el Señor, que esté con todos ustedes y con todos ustedes. Muy queridos hermanos y hermanos, en este día domingo, en este día de fiesta, antes de celebrar estos misterios, que bueno es pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, reconciliándonos con Él, con nosotros mismos y con los demás. ¡Gavin! 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 Amén. Hágame paz y más de libertad, y límpiame de mis pecados. Dios Todopoderoso, el que rico, en amor y misericordia, la derrame sobre cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y el niño nos lleve a la vida de mi hermano. Amén. A las voces del coro nos vamos a unir también nosotros para cantar en gloria, recordando que se canta en este domingo y no se vuelve a cantar en gloria, hasta la noche de la Pascua, de la Resurrección de nuestro Señor. Con gran alegría y enunciamos, nos unimos entonces al coro de los ángeles y cantamos en gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Padre, 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 gloria Gloria, gloria al Espíritu, gloria al Espíritu, oh corazón, gloria, gloria al Padre, gloria al Espíritu, gloria al Espíritu, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, ¡Gloria a Dios! ¡Ole Dios! Conceden, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nos abrir según tu designio de paz y que tu santa iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad y concédele la paz eterna a tus hijos, Gustavo V a raza y unirte a ti a Godoy Todo esto te lo pedimos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la mirada del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De cada forma de tu hermano siento, escuchemos con atención la palabra de Dios Lectura del libro de Jesucristo Cuando se salpadea la grima, lleva los recibos Así los desechos de un hombre aparecen en sus palabras El horno pone a prueba entre los vasos del alfarero Y la prueba del hombre está en su conversación El árbol, el árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos Así la palabra expresa la índole de cada hombre No eloges a nadie antes de oírlo razonar Porque allí en donde se prueban los hombres Palabra de Dios Palabra de Dios Es bueno dar gracias, Señor Es bueno dar gracias, Señor Es bueno dar gracias al Señor Y cantar, Dios altísimo, a tu nombre Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche Es bueno dar gracias, Señor El gusto florecerá como la palomera Crecerá como los cerros del divano Transplantado en la casa del Señor Florecerá en los atrios de nuestro Dios Es bueno dar gracias, Señor En la vejez seguirán los frutos Se mantendrá fresco y frondoso Para proclamar que justas del Señor Y roja en quien no existe la mandada Es bueno dar gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor La muerte ha sido de encima ¿Dónde está? La muerte es tu victoria ¿Dónde está? Tu agujón Porque lo que pregunta la muerte es el pecado La fuerza ha aplicado antes la ley De todo eso es el Dios Que nos ha dado la victoria Como nuestro Señor nos ha permitido Por eso, queridos hermanos Permanezcan firmes Enconvivibles Progresando constantemente En la obra del Señor Con la certidumbre De los esfuerzos Que regresan por Él No será alejado Esta es la palabra de Dios Relamamos, Señor Los seguidores Que nos ha permitido Que nos ha permitido Ser así Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús hizo esta comparación. ¿Pueden un ciego mirar a otros cien? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la vida que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? ¿Tú qué no ves en la vida que tienes en el tuyo? Y vos, grita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás cara para sacar la paja de tu ojo del cuerpo. No hay árbol bueno que lea los brujos. No hay árbol bueno que lea los brujos. No hay árbol malo que lea los brujos. Cada árbol se reconoce por sus frutos. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el malo de su maldad porque de la abundancia del corazón habla la palabra. Palabra del Señor. 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 El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. El Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá, el Espíritu del Dios tendrá. Si en mi corazón hay rabia contra el mundo, si en mi corazón hay rabia contra los demás, si en mi corazón he arraigado tanto odio, yo voy a hablar de la rabia, del odio, de la angustia, de las tristezas, de las soledades, de las desesperanzas. pero si yo sé festivar en mi corazón sentimientos distintos si soy capaz de enfrentarme mis realidades, si soy capaz de ver que soy hecho de materia que soy hecho de una naturaleza débil que se quiebra que se puede caer y reconozco esa debilidad de Dios, puedo llevar de la mano a otros si soy capaz de dejar tanto orgullo en nuestra vida el hombre de hoy es tan validoso tan orgulloso tan mentioso vivimos a veces una tremenda mentira en nuestra vida ya está lo creemos nosotros mismos pero podemos engañar a todo quizás podemos engañarnos hasta nosotros mismos y pensar que lo que hacemos es bueno pero a Dios no lo engañamos Dios nos conoce desde siempre desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre ya te amaba y te conocía por tanto no podemos engañar a Dios hay una cosa una frase muy linda del libro el eglesiástico y que vuelve y la repite el evangelio con algo con vuelo da buen fruto cierto lo digo si este caballero está pelado ya porque el matrimonio no es pelado no es cierto todo el tiempo agarrado el pelo si un buen algo y se mantiene un esposo fiel va a dar un buen fruto va a dar un buen fruto porque la mejor manera de educar es con el ejemplo si el padre y la madre están aquí con su niño que es la gran bendición del mundo que ese niño va a crecer en verdad en fe hoy estamos aquí recordando 12 días de partida de don Gustavo nuestro vecino nuestro feligrés 70 años casados con la señora Juan yo tuve la oportunidad de celebrar los 70 años de matrimonio de ellos un buen árbol da buen fruto sus 7 hijos yo visitaba a don Gustavo y me maravillaba de ver sus hijos al pie de los gustavo conversando acompañándolo riéndose con él tomando su tecido acompañando a la señora Juan la vida matrimonial Rodrigo esa es la vida matrimonial Hans ustedes que están jovencitos tratar de que esos 70 años no va a decir hoy fueron así planitos no entre subidas y bajadas pero son 70 años hoy el señor me ha dicho ya como Gustavo a sus 95 años es el momento de recoger el fruto que tú has esperado y eso es lo que nosotros le vamos a llevar al señor al cielo la bondad el amor el respeto que yo sentí por el otro la fidelidad que yo le curé y sentí por el otro frente al señor tenemos que llenar y llevar un canasto lleno de bondades el señor Dios no nos va a juzgar por nuestros pecados no yo pienso que no que no me va a decir padre sus pecados son estos estos hay infierno no pues Dios nos va a preguntar el pobre el amor pobre el amor que has hecho del amor que y cuanta capacidad tuviste para amar y cuando decimos que hemos hecho con el amor cuanto hemos perdonado cuanto nos hemos perdonado nosotros mismos es necesario perdonar nosotros mismos también sanar sanar nuestro interior tener ese valor de reconocer ante Dios como somos besos ante él y presentarnos como somos como estamos hoy señora cual la sientas infeliz porque tuvo un tremendo esposo a su lado el día que celebró 70 años cuando Gustavo con 95 años loclamó la palabra de Dios mejor que yo ahí están los hijos de testigos mejor que yo después nos estaban tomando un tecito los reímos molestados y sabe por qué fue feliz porque creyó tremendo el impuesto de la Virgen de cantapuche siempre con su imagen de la Virgen ahí esas son las cosas bonitas que ustedes los hijos y los nietos tienen que cultivar y mantener cuando a veces uno dice cual Dios para que Dios para que la iglesia para que los curas para que ir a misa para que para estar en paz uno viene al templo no para irse triste sino alegres aquí aquí para que viene a llorar para que la lágrima la eucaristía era primera fiesta del cristiano y en una fiesta no va a llorar a una fiesta no se va a gozar a comer y a tomar aquí ven y usar lo mismo a comer el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo y por eso nos embriagamos de Dios nos llenamos de Dios nos transformamos por Dios este en estos veinte días se fueron tres felices de esa parroquia muy queridos para mí uno don Gustavo el otro Luchito que se fue usted no se acuerda de Luchito del Museo de la Corina a Luto que lo venía a misa todos los domingos así yo yo lo quería darme en ese sentido tanto su partida y don Juan el papá de la antigua secretaria de la CIPIA también vecino los tres vecino los tres quedan tres viudas pero ya estas tres viudas no tienen ganas de ganar nada porque tú vas a quedar arriba en la noventa ¿y saben qué es lo especial? que cada una de estas viudas tuvieron un matrimonio muy feliz muy feliz don Juan y la señora Zaina vivieron sesenta y ocho manos casados sesenta y ocho la señora Juana me decía yo les gané muy bien la Norita era la cuarta esposa de Muchito Muchito había estudiado cuatro veces así que Norita lo que lo hago yo más rápido pero son son nuestros feligreses por quienes hemos rezado a quienes amamos a quienes nos vamos a recordar siempre fueron tremendamente conocidos amigos y amigos de este cura trabajaban por esta parroquia con la señora Juana y don Gustavo recuerdan cuando esto no era nada y aquí venían ellos desde siempre y eso es iglesia eso es paz eso es alegría eso es fe eso es lo que nos tiene a nosotros aquí en este lugar dándole gracias a Dios no saben la alegría que me da poder poder venir este domingo nuevamente a encontrarme con ustedes feliz porque con todos los tratamientos que tengo me operaron mi urgencia la semana pasada no que estoy feliz contento como decía San Alberto con típico más tinto así que les agradezco a todas sus oraciones su cariño que sigan rezando no solamente por mí por tantos enfermos de nuestra comunidad enfermos no tanto del cuerpo enfermos espirituales enfermos que han perdido su paz interior y la pérdida de la paz interior la pérdida de Dios la pérdida de Dios un templo lleno de gente joven muy joven queridos jovencitos queridos esposos recién gastados o si están recontados igual sean felices amense quieran respétense unos en casa para que se casa un señor a 40 y 70 años van a ser felices ¿cierto? aquí en este templo les lleve los 65 años de casado van a ser feliz los niños para eso se casaron así que un niño que tiene una familia ahí recién creciendo fiel a su esposa fiel a los hijos oiga a los hijos aunque son prestados fiel a los hijos ojalá pues que el día miércoles comenzamos esta cuaresma todos podamos venir a este templo a celebrar iniciar ese camino esa gracia de Dios y retomar también nuestra vida espiritual al señor acuata yo espero que ahí con la misma con sus hijos puedan seguir viniendo a la misa en la medida que puedan si usted puede solamente una vez al mes y una vez al mes si puede cada ocho días cada ocho días ¿cierto? porque ya uno sabe que ya cuando no puede no más yo también cuando puedo voy a pisar cuando no puedo pues ¿cómo es así diálogo? ¿cierto? pues usted también está pelado porque también se pasó a Jesucristo el señor sea de una vida propia por los hijos de los hijos nos ponemos de pie queridos hermanos y hermanas querida parroquia dando gusto de la iglesia jovencito hicimos aquí la primera comunión y ahí desde que está encalado siempre viene a la misa es un buen ejemplo para los chiquillos de lo que ha pasado por esta parroquia y ha recibido sus sacramentos y por eso les pregunto ¿ustedes creen el Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra? y creen en Jesucristo el señor que nació y murió y resucitó y está en el cielo ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne en la vida eterna? sí y así y así creyendo y así creyendo en el Señor en nuestra propia conversión que presentamos a él nuestras oraciones viviendo primeramente con nuestra iglesia con el Papa con los obispos con nuestro obispo Oca con los sacerdotes con nuestro vital parroquial del Padre Andrés él tiene micrófono incorporado por eso él no usa micrófono como yo porque él lo tiene incorporado ¿cierto? Padre así que empezamos por él para que también pueda realizar un buen trabajo pastoral en nuestra parroquia roguemos al Señor por las necesidades de todos ustedes por sus hijos sus nietos sus esposos y esposas por todas las familias roguemos al Señor por la paz del mundo entero en especial recibimos hoy por el pueblo de Ocaña el pueblo de Rusia para que este conflicto que generamos nosotros los hombres inútilmente y que le hace daño tanto daño a las familias que se separan a los niños y a las niñas de este conflicto pueda ser solucionado cortamente para restablecer la paz en los pueblos roguemos al Señor en los pueblos y en los pueblos y en los pueblos y en los pueblos estamos también con todos los contribuyentes del 1% de nuestra parroquia Kalina espero que muchos empiecen a notarse en este año para que podamos tener una buena campaña del 1% los que no lo han pagado aunque no hay un quinto retiro igual se ponen al día Kalina por todos los que contribuyen y nos hacen el bien roguemos al Señor Recemos por los doce días de Pascua de Don Gustavo para que el Señor lo reciba a su santo cielo roguemos al Señor y también por los 17 años de la Señora Rodríguez a su santo cielo Padre bueno escucha la oración que te presentamos en esta tarde a ti querida y reina por los siglos de los siglos venga la bondad para siempre le precemos al Señor el palo estaría y lo hacemos cantar bendito sea bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este paz que nos dices junto de la guerra y del trabajo de los hombres que presentamos el mío que está bendito serás por siempre Señor bendito bendito sea Señor bendito por este reino que nos dices bruto de la tierra y del trabajo de los hombres representamos el mío de la tierra bendito serás por siempre es el Señor. Bueno, hermanos y hermanos, para que este sacrificio que lo vi y que también en cada uno de ustedes sea la gravedad de salud, Padre, todo poderoso. El Señor es el Señor, el Señor es el hermano, que es el sacrificio para la paz, el Señor es el nombre, y para nuestro bien, y para nuestra iglesia. Y demuestro que a lo largo que debes ofrecer, y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra ilusión hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos. Ya que nos concede la frente del mérito y concede la paz eterna a tu hijo de Gustavo y a tu vida. Oh, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De justo y necesaria. En verdad, de justo y necesaria. En nuestra historia de la salvación, dame gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como rencor para tu propio hijo. Y quisiste que él fuera todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para más, nosotros lo vimos que amabas en él. Con su obediencia filial recuperamos los pobres que la desobediencia de los pecados nos hizo perder. Por eso, unidos a los pobres los ángeles y los santos, palpados unimos a tu gloria, diciendo sin cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! En nombre de Dios, ¡Hosana! 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 Nuestro Red. ¡Santo es el verdad padre y corazón que abalba de sus criaturas! ¡Ya que por Jesús Cristo tu dicho, Señor honesto, con la fuerza del Espíritu Santo le adquire y santificas todo. Y con traer a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu amor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol que está en el paso. Por eso, Padre, nos obligamos que santifices por el Dijo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracia, lo partió, y se lo dio a su discípulo, diciendo, Y no van todos de él, porque esto es mi pueblo, y se ha entregado a ustedes. El mismo modo, acabó la cena con el Paz, y dándote gracia, te juro, lo pasó, a su discípulo y diciendo, Dómenlo, y levantan todos de él, porque este es el Padre de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que se ha denominado por ustedes, por nuestros niños, por nuestras niñas, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Padres de la palabra comunitaria de la pasión salvadora de tu hijo, de sanitaria en la situación de excepción al cielo, mientras esperamos con el Dios adivinante, crecemos en esta actitud de gracias, en sacrificio, vivo y santo. Y dime tu vida sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocería la vida, por cualquier oración que hiciste devolvernos tu amistad, para que, concadecidos con el cuerpo y la sangre de Dios adivin, y llame su Espíritu Santo que ofrecemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en nuestra actitud de María, para que gocemos dentro del ámbito con tu serenito, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los aposos de Cíos Máticos y de San Juan Bautista, y con todos los ámbitos, por tuya intercesión confiamos a sostener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu iglesia, a tu iglesia, a tu iglesia, a tu iglesia de la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro mismo Monseñor Oscar, al hombre de mis copas, a los tres mil de los siniacos, y a todo tu pueblo santo, bendito por ti. Tiene los deseos que suplicas de esa familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida y con tal. Reúne en torno a mi Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a todos nuestros hermanos y tú, familiares, amigos y seres queridos, por el alma de Gustavo Dios. Amén. 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 Vamos, se sienta. 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 Lo he hecho acá. ¿De acuerdo? Si ustedes yo me como el truco completo en... Siempre vamos en la mitad y la otra mitad lo deposito acá. Así vamos a llenar la cajita. Esperemos que toda la comida pueda llevarla. Entonces, la misa, miércoles a las 19 de ceniza, la cajita de cuaresma. Yo estoy contento, como les digo, de haber pedido esta semana, pero me regreso nuevamente el mártir San Santiago a continuar con el proceso. Recuerden que me van a meter coja para una chulaita, ¿cierto? Me van a arreglar el ojo, la nariz, la boca, la oreja, la pata, también si es posible, ¿cierto? Pero tengo que estar en el reposo antes de las cirugías estéticas. Pero la radioterapia excelente, me ha ido muy bien. De hecho, ya pronuncio muy bien, estoy pronunciando bien ya las palabras. ¿Qué dice la broma? ¿Leo bien o no leo bien? Bueno, ¿verdad? Porque ya el ángel está funcionando un poco mejor. Pero, yo me voy a ir de vacaciones un típico. Y voy a irme a Colombia. ¿A dónde mejor que al lado de mi madre? Así que, me voy a ir estos días a los clases que le vamos a indicar en el Carroquial, el Padre Andrés, que le pido que lo apoyen en la Semana Santa y en todo el tiempo que va a estar acá. ¿Cuántos años va a estar el Padre Andrés? No sé. Como dice el Evangelio, si lo hace bien, dice que el discípulo no supera al Maestro. Pero si el discípulo lo hace bien, llega a ser como el Maestro. Así que, lo haga bien para que se quede el Padre Andrés más adelante y yo me vaya al descanso eterno. Así que, bueno, gracias a todos. Gracias por mí, que también me encuentro con mi familia, que están ansiosos de verme. Pero también estoy contando los días, que quedan unos cuantos días para irme. Primero, porque de los médicos, los permisos. Miren, esto de llegar a alguien es tremendo. Veamos, o sea, desde el viejo que ustedes llegan a un médico que se me da un permiso de salir. Y eso que no me casé. Bueno, gracias a todos. Si alguien no ha pagado, se quiere poner al día, ella va a estar recogiendo el 1%, y ella lo paguea. Este peña, la gente no recobre. Otra vez. Así que, si alguien quiere empezar a pagar el 1% en esta parroquia, se inscribe también con ella. Hay distintos medios de banco, en efectivo. Ella también recibe transferencias. Ella también va a la casa recogiendo. En fin, es una foto de la pastoral. Gracias por eso. Concede, Señor, el descanso eterno. 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 Que todas las almas de los fieles difuntes, especialmente el alma de Don Gustavo, la Señora Bonita, descalce por la misericordia de Dios en paz, con la bendición del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Descanse en paz. Amén. 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 participar de la vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor que esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios como de vosotros en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Querida familia y los hermanos podemos continuar en la paz y en la alegría a Dios del Señor. Demos gracias a Dios. El Consejo Carroquial recuerde que tiene el Consejo para el Padre el día viernes 4 de marzo el Consejo, el 4 a las 7 Consejo Carroquial que va a presidir el Padre Andrés junto con el diálogo. Que todos tengan un amor feliz y sanen la semana. Le encantamos a María. Hemos terminado ya nuestra Santa Misa. Ave María. Ave María.